Medidas de protección en la atención materna en tiempos de COVID-19 Son miles de mujeres las que normalmente necesitan atención en salud sexual y reproductiva, así como atención prenatal, del parto y cuidados postnatales. Es relevante mantener y fortalecer estas atenciones en el actual contexto de pandemia de COVID-19, la que además se ha distribuido en un gran número de países en desarrollo con sistemas de salud frágiles. En todo momento, el personal de partería es un elemento clave que vela porque todos los embarazos y partos sean seguros. Por ello, todo el personal de partería debe contar con el equipo de protección personal para evitar los contagios y velar por la seguridad de las mujeres y los recién nacidos. Con respecto a las precauciones habituales que se deben instalar con todos los pacientes, cabe destacar la necesidad de informar a pacientes y familiares con respecto al reconocimiento temprano de síntomas, las precauciones básicas que deben ser tomadas y el centro de atención médica al que debe concurrir. Se debe realizar la clasificación de pacientes y reconocimiento temprano de estos, implementar higiene de manos, higiene respiratoria y uso de mascarilla médica en pacientes con síntomas respiratorios, precauciones relativas al contacto y las gotículas respiratorias en todos los casos de presunta infección. Se debe priorizar la atención de pacientes sintomáticos y si los pacientes sintomáticos deben esperar, se debe proveer una sala de espera separada donde se pueda realizar el distanciamiento social. Con respecto a la atención de la mujer en el parto en este periodo de pandemia, ICM ha determinado que las parteras tienen derecho a un acceso total a todos los equipos de protección personal, a la sanitización y a un entorno de trabajo seguro y respetuoso. De esta forma, se puede mantener un modelo de continuidad de los cuidados de partería, se reducirán el número de cuidadores en contacto con la mujer y su pareja y disminuirán las posibilidades de propagación de COVID en los hospitales. Otra recomendación de ICM que es necesario tener presente es que las intervenciones de rutina, como inducción del parto, cesárea y forcep, aumentarán la probabilidad de complicaciones para la madre y el recién nacido, aumentan la duración de la estancia hospitalaria, también la carga del personal en los hospitales, la posibilidad de expansión del COVID-19 y reduce la experiencia positiva del nacimiento para las madres y sus familias. En este contexto, es de utilidad que los sistemas de salud puedan apoyar el parto en el hogar, ya que este es más seguro que en una unidad o centro de maternidad primaria. Es recomendado para mujeres sanas con gestaciones normales, con el apoyo de parteras calificadas, con el equipo de emergencia adecuado y no se recomienda el parto en el agua. Al otorgar atención a una embarazada con sospecha o confirmación de infección, se debe informar al profesional la aparición de síntomas o signos de infección respiratoria. Con ello, se extremará la higiene de manos, se informará los posibles contactos con alguna presunta enferma, se suspenderán las visitas durante la estadía en el puerperio y se procurará dar un alta precoz a la madre y al recién nacido. Toda madre sospechosa de ser portadora de infección se tratará como una madre COVID-19 positivo, implementando aislamiento y el uso de equipo de protección personal, esto hasta tener los resultados de la PCR específica para COVID-19. Con ello, se decidirá mantener o suspender las medidas y estas son independientes de la vía. Se debe recordar que durante el parto hay un aumento en la generación de aerosoles, por lo que es necesario hacer uso de precauciones estándar y precauciones de contacto, utilizando delantal con manga larga y guantes, mascarillas N95 o similares, antiparras o escudo facial. Se recomienda el ingreso de solo un acompañante sano. El acompañante debe utilizar equipos de protección personal igual que el equipo de salud y mantener las precauciones habituales para el manejo de deposiciones y orina de la paciente. Con respecto a la atención inmediata del recién nacido, idealmente debe realizarse en el mismo lugar del parto o en un lugar especialmente habilitado para estos pacientes. Son medidas de protección primordiales, la higiene de manos, el correcto uso de equipos de protección personal y el distanciamiento social.